qué pasó muchachos estamos en el turno 15 con guitarra y prácticamente ya todavía podemos elegir un panteón creo que somos creo que somos los primeros en poder elegir un panteón yo creo que sin duda sin duda me voy a ir por yo creo que sin duda me voy a ir por el de el dios de los mares que me da más uno de producción en botes pesqueros va a tener un montón de botes pesqueros siendo esto archipiélago mira que hay dos aquí hay otros 3 4 y posiblemente que hay más entonces es mucha producción estamos hablando aquí aquí nada más de 5 de producción 5 de producción de por vida lo cual no está nada mal sería esa o el otro que pudiera utilizar también sería el de asentamientos religiosos 20 por ciento más de producción hacia colonos y la expansión de las fronteras es 50 por ciento más rápido y los nuevos asentamientos ganan dos dos casillas de dos casillas gratis en cuanto a los fundas a ver estos estos panteones obviamente son diferentes porque estamos jugando con el better balance game 5.1 obviamente que el de asentamientos religiosos en la versión original te da te da un colono gratis pero aquí no aquí está balanceado eso eso el colono gratis está un poco desbalanceado por eso por eso jugamos con better balance game para evitar ese tipo de cosas medio rotas esa cosa no está totalmente rota pero si está medio rota hay otras cosas que si están totalmente rotas como como a murabi a murabi a murabi está totalmente roto bueno la pregunta sería que hacemos el de asentamientos religiosos para expandirnos más rápido o el de el dios del océano el problema del 20 por ciento de producción hacia nuevos asentamientos es que solamente funciona cuando creas colonos mientras que esto es esta producción de los botes esta va a funcionar siempre no importa que hagamos siempre la vamos a tener yo creo que va a venir con esta el dios de los océanos me gusta mucho suelo elegirla con bastante frecuencia entonces yo creo que vamos a yo creo que vamos a ir con esa la otra podría ser esta uno de cultura en plantaciones pero plantaciones si no corto si no corto los plátanos tendría aquí una dos tres tres plantaciones tres de cultura creo que no es la gran cosa sobre tres de cultura o cinco de producción la verdad es que prefiero cinco de producción nos vamos ya directamente con el dios de los océanos me gusta mucho ese panteón y ganamos dos puntitos de época y bueno pues no hay nada más que hacer vamos a dejarlo por aquí nos vemos en el próximo turno y 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